Música Cordial saludo, hoy en Pensamiento Divergente tenemos un invitado muy especial, abogado sin profesión como él se denomina, egresado de la Universidad de los Andes. Entonces, él sabrá decir si es un despropósito, un beneficio, una virtud o las dos. Nos referimos a Pascual Gavirio, en todos estos años después de su grado, pues tampoco ha desperdiciado su tiempo, estuvo por más de 10 años en la luciérnaga de Caracol y sigue estando en un programa radial en las horas de la mañana en esa misma emisora. Hoy vamos a hablar de aspectos relacionados con su vida, con su forma de ser, que es bien característica por sus aficiones, particularmente al fútbol, nos debe contar algo de ello, y particularmente de sus expresiones, cuando el equipo de sus amores hace un gol. Pascual, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa de Pensamiento Divergente. Muchas gracias Federico, para conversar un rato. Bueno, empecemos un poco por tu familia. Sos hijo de Juan Felipe Gaviria, ingeniero, como yo, muy buen amigo mío, exgerente de EPM, entre muchos otros cargos públicos y privados, donde se desempeñó y además se desempeñó con los mejores reconocimientos por parte de las personas que trabajaban con él y por parte también de la sociedad. Y que tenía una gran virtud también, era un irreverente respetuoso, era un irreverente elegante. ¿Qué tanto de Juan Felipe tenés vos, Pascual, o de tu mamá, de Cecilia? También una persona espectacular, conversadora como nadie. Y grandes lectores e intelectuales también. Entonces, ¿a quién te pareces más? ¿A Juan Felipe o a Cecilia? ¿O tenés algo de los dos? No, yo creo que sin duda algo de los dos. Mi papá era un gocetas que decíamos, y creo que eso lo intentamos conservar siempre. Mi mamá también ha sido una mujer con una alegría que contagia. Entonces, yo creo que eso es clave. Pero yo soy el menor de la casa, incluso con un espacio, un bache grande de cuatro años con mi hermano que me sigue. Nosotros somos cuatro hermanos, Alejandro el Mayor, Ana María, mi hermana, después Matías, y después de cuatro años nací yo. Entonces, siempre hay como una diferencia de edad con mis hermanos. Entonces, yo digo que yo terminé criado también por mis hermanos. En un primer momento, por mi hermana, como con el peladito chiquito, feliz, pues, entonces, con ella. En un segundo momento, por Alejandro, mi hermano mayor, cuando, digamos, las primeras veces al estadio, y también me llevaba un poco a conocer cosas de la ciudad que descrestaba. No sé, por primera vez, la primera vez que fui al teatro, digamos, y cosas de ese tipo. Y después, ya más en la adolescencia, era más cercano a mi hermano Matías, como el momento de la bicicleta, el momento también de los primeros tragos también. Entonces, yo digo, yo tengo todo de mis hermanos también, como muchas cosas de mis hermanos, además de mi papá y mi mamá. Terminé más criado por ellos que por mi papá y mi mamá, pero, por supuesto, eso en medio de un ambiente familiar. El ambiente familiar lo dan específicamente, o sobre todo el papá y la mamá. Entonces, yo creo que hay mucho ahí, de ese carácter gozador y sueño, y de cosas que le entregan a uno de los hermanos que se recuerdan, digamos, muy con cariño, pues, porque son como esencia de lo que uno fue en ese momento y cosas que quedan, ¿no? Bueno, y antes de hablar de temas literarios, porque también le ha salado y le seguí salando a la literatura, de manera directa, pero también a través de un periódico que ha ido ganando mucho reconocimiento, no solo acá en Medellín, sino también a nivel nacional, que es Universo Centro, y ahora hablaremos algo de eso. Pero antes de eso, hombre, una de tus pasiones ha sido el fútbol, y yo no sabía, y me estoy enterando, que vos fuiste portero, que quisiste ser arquero, ¿cómo fue esa cosa? De tapar goles, pues, en la vida real lo seguís tapando, pero valores de fútbol. Eso fue también un tema como de imitación con mi hermano. El hombre también le gustaba el fútbol, jugar, además de ir a ver a Nacional, y tenía también esa vaina de ser arquero. Entonces, como la imitación del hermano menor al hermano mayor, yo me metí en eso, terminé tapando mucho mejor que él, muy tronco, tenía las paticas un poquito torcidas, entonces, por supuesto, tapaba mejor que él. Y nosotros teníamos un equipo en el barrio, se llamaba Bosque de la Huacatala, ahí en el poblado, y el barrio al lado se llamaba Santa María de los Ángeles. Jugábamos en una manga ahí, y decidimos meternos a la liga. Y hicimos un equipo, como con gente de los dos barrios, y nos fuimos a la liga, y las goleadas fueron absolutas. O sea, llegaba ese equipo allá de niños del poblado a jugar en la liga, en la unidad deportiva de Belén y en Campoamor, y eso nos trapeaban, pues, con nosotros. Entonces, muy rápidamente se depuró ese equipo, y terminamos nosotros jugando, los que teníamos algo que jugar en diferentes equipos de ahí. Entonces, yo tapé en Confecciones Viviana, se llamaba uno en Bar de Ver. La mayor aparición fue por allá en un equipo que había, que era, digamos, muy organizado ahí, que era de grulla. Y fuimos incluso a jugar a Pereira, a tapar allá, con algunos que terminaron jugando profesionalmente. Me acuerdo, un león, até Bortúa, no me acuerdo que jugaba en el Medellín de volante, muy tronco, pero jugaba en ese equipo. Entonces, sí, por ahí durante cinco o seis años, tapé. Le jalaste la corda. Sí, sí, sí. Oíste, pero dentro de esto, pues, también hay frustraciones asociadas también con el deporte. Quisiste ser comentarista de fútbol. Bueno, lo seguí siendo, además. Pues, había un programa que era mamando gallo un poco en radioactiva, que se llamaba Rocangol, y entonces se llamaba Más Pasión y Menos Técnica, era su eslogan. Y eran los partidos narrados por hinchas. Siempre se supone que los narradores y los comentaristas deben guardar la imparcialidad y cierta compostura. Este era todo lo contrario. Lo narraba los partidos de Nacional, un hincha de Nacional, y los partidos de Medellín, un hincha de Medellín, y yo era el comentarista imparcial. Entonces, durante, siempre, por ahí dos años, hicimos Rocangol todos los domingos y entre semana, cuando había partido, en la cabina del estadio. Para mí eso era un sueño. Era un sueño. Estar en la cabina del estadio comentando un partido era un absoluto sueño, porque yo era, verdad, gomoso del fútbol, digamos, en, no sé, cuarto de primaria, quinto, primero bachillerato. Yo me acuerdo que tenía cuaderno, donde yo anotaba la alineación de Nacional, oyendo los partidos, calificaba a cada uno de los jugadores, a ver cómo había jugado el chonto y compañía. Cada uno de los jugadores calificados, oyendo el partido, ni quiera viendo. Bueno, pero algo de eso te quedó, porque también comentás y seguís comentando en Twitter. Sí, eso es una buena tribuna, sí. No, y además, pues, confieso que es preferible a veces seguir a vos el resultado o el desarrollo de un partido siguiéndote a vos en Twitter que en la misma Twitter oficial del Nacional. Pero hay una particularidad que se ha ido, digamos, como arraigando y que es una característica muy propia tuya de la forma como celebrar los goles en Twitter. Sí, pues, es que... Muy particular contarnos un poquito de eso, porque... Es que los goles siempre se celebran así. Lo que pasa es que cuando se celebran en el estadio a nadie le parece extraño. Pero esta tribuna de Twitter, yo creo que seguimos siendo, incluso hay veces muy pacatos y tenemos miedo a la palabra, pues, que todo el mundo repite, pero que ponerla ahí es difícil. Eso fue viendo un partido nacional millonarios en Bogotá, viéndolo por televisión. Y fue un gol de tiro libre de Nacional. Creo que iba perdiendo uno cero y fue un golazo de tiro libre. Oye, y ya como con el acelere, y lo primero... Sáquelo, que es lo que decías. Sáquelo, que es lo que decías. Sáquelo, que es lo que decías. Ese fue el primero. Ese fue el primero. Y de ahí ya se regó y la gente lo pide. La gente es feliz con esa celebración. Entonces, me tengo el nacional y a verlo, pues. Y cuando le metengo la nacional, pues, claro, y recibo 73 razones. Bueno, pasemos a otro tema rápido antes de hablar un poco de aspectos ya propios de la universidad en la cual, pues, estuviste precisamente en las ceremonias de grado. Uno de tus amores y sobre el cual has luchado muchísimo y la verdad es que ha venido ganando, repito, mucha reputación, mucha aceptabilidad, es Universo Centro. Contarnos cómo fue que salió esa idea de Universo Centro, que ha sido, pues, una lucha muy intensa y, bueno, a pesar de las adversidades, ahí está y sigue creciendo y se está convirtiendo en un referente en esa literatura un poco, más que literatura, un periodismo muy real, que toca realmente elementos de esta sociedad. Pues sigue funcionando. Es una especie de milagro. Bueno, llevamos 13 años ahí con Universo Centro. Hemos acabado más de 130 números, 131 será el que sigue y eso surgió de una manera muy graciosa, si se quiere. Vamos mucho a un bar con unos amigos que se llama El Guanabano, ahí en el Parque del Periodista, un parque que tiene una mala fama bien ganada porque tiene su zona de consumo de drogas y demás. Entonces se llama El Parque del Periodista porque ahí hay un busto de Manuel del Socorro Rodríguez, un cubano que vino aquí y se hizo supuestamente padre del periodismo colombiano, aunque él no era un periodista, él era un bibliotecario. Él vino acá simplemente a manejar ese primer periódico que hubo acá, pero era más a manejar como la impresión. Pero terminó siendo el padre del periodismo acá. Entonces uno de los clubes de prensa acá en Medellín dijo en un momento que había que trasladar al pobre Manuel del Socorro de ese parque porque ese parque pues no tenía nada bueno y ofendía al periodismo. Y de ociosos ahí en ese bar dijimos, no, ¿cómo así? Vamos a buscarle pleito y vamos a sacar un periódico para que se den cuenta que Manuel del Socorro Rodríguez sí debe estar en este parque. Y sacamos un primer número mamando gallo con la plata que puso la gente, los que vamos al bar y era un número un poco cubriendo la zona. Casi que ese pedacito del centro nomás salió el primer número y tuvo como mucha acogida. La gente dijo, no, hagan otro, ¿cómo así? Nosotros ponemos plata. Hay unos lectores dijeron, no, pongamos plata, nosotros lo hacemos y ahí eso empezó a crecer. Empezó a crecer, empezó a crecer y se fue convirtiendo como en un periodismo distinto. No solamente es periodismo, es periodismo, también tiene ficción. Nosotros decimos que ahí nos dedicamos a la mecanografía también para quitarle un poco esa vaina grandilocuente a la escritura. Y muchas veces alguien que no es escritor, no es periodista nos cuenta una historia y yo le digo, no, cuéntela así como me la contó, escríbala, que nosotros aquí le ayudamos con la mecanografía. Y mucha gente entonces se ha atrevido a escribir de esa manera. Yo digo que se parece un poco como a los dominicales que se acabaron, a los magazines dominicales de los periódicos que se acabaron. Yo creo que tiene un poco ese formato, tiene un formato que puede tener humor, que tiene arte, que tiene poesía, que tiene periodismo, no tiene demasiada opinión, no es ese nuestro interés ahí, no tiene demasiada política, aunque por momentos sí se habla, tiene mucho de vainas de archivo, de recuperar memoria. Pero lo más bonito de Universo Centro es que no tiene plata, pero ha juntado más o menos 500 personas que han sido colaboradores de ese periódico. Más o menos el 30, el 40% del contenido de todos los números son cosas que llegan sin pedirlas, de colaboradores que mandan. Otras, gente que ha colaborado ya, entonces le pedimos y manda con todo el gusto cosas al periódico. Y juntar 500 personas que hayan colaborado en un proyecto de 13 años de cuenta propia, porque muy difícilmente se pagan esas colaboraciones. Eso demuestra que hay algo ahí que llama a la gente, que hay algo ahí que le muestra a la gente que quiere publicar sus cosas ahí. Y también ha terminado llamando a muchos apelados que están terminando sus carreras de periodismo, o que están arriesgándose con sus primeros textos a mandar y a tener ganas de estar ahí. Lo de que verdad demuestra que se lee, que se regala bien y que sigue funcionando. Y que retrata, digamos, mucho parte de esa cotidianeidad del centro. Claro. Del centro de Medellín. Claro, claro, claro. Muy buena parte de las historias de Universo Centro suceden ahí. Muy buena parte suceden ahí. Usted va al Parque de Río a las 4 de la tarde, un sábado, y usted encuentra la gente bailando, las señoras bailando con la música que ponen en el radio o con la que están tocando dos serenateros ahí. Y entonces, la ciudad que tiene tantas ínfulas de futuro y de no sé qué, a la que le pasa el metro, que es la envidia nacional por encima, uno es un pueblo. nuestra ciudad, y me acuerdo de un artículo que llamábamos Ciudad versus Pueblo, nuestra ciudad sigue siendo, el centro de nuestra ciudad sigue siendo como uno de nuestros pueblos exactamente. Entonces, ese centro retrata mucho, le entrega a uno miradas muy distintas de la que entrega el lugar común muchas veces. Entonces, por eso creo que vale siempre la pena visitarlo y encontrar cosas ahí que sirven para, como te digo, entender la ciudad, para criticarla muchas veces y para sorprenderse siempre. Bueno, pasemos a otro tema precisamente que tiene que ver con tu discurso, si lo pudiéramos llamar así, en la ceremonia de grado de la universidad. A través de él tocaste mucho, digamos, como la mente de las personas que estaban allí presentes y particularmente los graduados y hacías referencia particular a, dijéramos, como a los selfies, que es ahora pues con los celulares, ahora, ahora, pues mencionabas, por ejemplo, que uno ya no tiene un celular, uno tienes una cámara de video fotográfica permanentemente y que está permanentemente, digamos, recogiendo experiencias y, pues, de todo el mundo, ¿no? Y les decías a los estudiantes, ojo, estos selfies que se toman el día de hoy hay que combinarlos con los selfies de las experiencias vividas a lo largo de los cinco años pues los que de pregrado o los de posgrado que vivieron han vivido como estudiantes y en todo este proceso y que es importante pues retomarlo y hacer como una especie de colás de todo eso. En ese aspecto tu vida en Bogotá que entre otras cosas fue más por un accidente geográfico pues tu padre era un alto funcionario del gobierno, ministro de transporte y se fueron a vivir a Bogotá y bueno, te figuró estar estudiando como decíamos ahora en la Universidad de los Andes. ¿Cómo fue esa experiencia tuya precisamente en esos cinco años de estudio en esa universidad? No, yo creo que eso fue una especie de premio muy sufrido al principio porque claro, uno sale del bachillerato y uno quiere estar con sus amigos y con algo más cercano y la ciudad es como una especie de nido muy especial del que uno no quiere salir. pero esa obligación de vivir en Bogotá te entrega una experiencia absolutamente distinta y yo creo que tener dos ciudades porque yo venía mucho a Medellín tener la posibilidad de vivir en esas dos ciudades fue muy enriquecedor pues de alguna manera. Además, yo me acuerdo esas ansias también de venir a Medellín entonces yo me acuerdo que yo venía en bus permanentemente yo iba y volvía iba y volvía y eso marcó de alguna manera muchas cosas y Bogotá tiene una vida y una cosa también que es fascinante pues la Universidad de los Andes queda ahí en todo el centro muy cerca de la Candelaria también que es como el barrio histórico muy cerca de todo ese centro de poder también ahí entonces eso le entrega a uno también cerca de las grandes bibliotecas de la Luis Ángel entonces eso le entrega a uno también como una visión especial para mí fue yo creo que un aprendizaje tremendo haber vivido entre esas dos ciudades creo que esa me entregó una visión muy distinta también una visión distinta de Medellín por contraste entonces como que la puede ubicar uno exactamente o por lo menos con un referente la puede ubicar mejor y pensaba solo por ejemplo el último año de universidad yo viví por allá en la Candelaria ya en mi casa unos habían vuelto a Medellín otros hermanos estaban estudiando afuera entonces yo me fui a estudiar a vivir a una casa en la Candelaria mi papá decía que no era la Candelaria no era el barrio Egipto porque era arriba trepada era una especie de inquilinato de esos vivíamos algunos estudiantes y otros otra gente que barequeaba con el teatro no sé qué vivíamos como siete o ocho personas en esa casa y ese año de vivir ahí fue un año espectacular de aprendizaje pues y de no sé vivíamos en una especie de familia que se había reunido ahí con gustos muy distintos con vidas muy distintas y eso marcó muchas cosas yo creo que eso fue un inicio yo estaba ahí empezando con mis temas de escritura porque yo me me desvíe el derecho a lo último los últimos dos años uno tenía la oportunidad de o especializarse en unas materias especializadas en el derecho o coger materias de otras facultades y yo como por un tema incluso así rebelde contra la religión cogí una primera materia de filosofía que se llamaba crítica de la religión y con eso me fui me metí por los temas de la filosofía y de ahí caía a la literatura y cometí poesía pues en esos momentos y esa vida en esa casa creo que alimentó mucho ese gusto y esa manera y esa especie de libertad que entregaba eso distinto a mi a mis obligaciones como estudiante de derecho entonces yo iba a la corte constitucional donde hacía mi práctica a revisar tutelas era un trabajo así absolutamente tedioso porque era todas las tutelas que llegan del país la corte constitucional escoge alguna para revisión entonces nosotros como estudiantes haciendo nuestra práctica éramos el primer filtro si uno vino a tutelita interesante entonces uno le pasaba al magistrado auxiliar vea que hay una cosa que puede gustarle a la corte entonces era nuestro trabajo tedioso en unas carpetas naranjadas y por la noche y en los otros momentos del día era ese tiempo como de de crear y de pensar en otras cosas y esa casa fue importante y Bogotá fue importante abajo quedaba la casa de poesía Silva entonces en ese momento también marcaba algo especial bueno pues precisamente eso hace referencia a algo que mencionabas justamente en el discurso de la ceremonia de grados acerca del del ocio productivo era un poco pues casi que desde esa experiencia que tuviste en esa casa en el barrio egipto pues practicabas ese ocio productivo y lo enmarcaste muy bien una frase que les decías a ellos ustedes embarquen sus diplomas si quieren pero no permitan que sus diplomas los enmarquen a ustedes es como una llamando a una reflexión para hacia una mirada particular del mundo y no dejarse encasillar digamos en lo que está enmarcado digamos en una en una forma de ser muy muy particular que han definido otros como que se atrevan a pensar distinto y que se atrevan también a a criticar desde desde su vida en eso en eso yo creo que hay una hay una cosa que para mi ha sido valiosa y ha sido interesante y es estudiar derecho y terminar trabajando en el periodismo yo creo que eso eso me ha dado una mirada distinta a la que tienen siempre los periodistas y por supuesto el derecho una herramienta en un país como Colombia donde todos terminan un pleito entonces yo digo yo he vivido un poco como en la periferia de esos dos oficios en la periferia de los abogados y del derecho porque pues nunca ejercí para ellos seré un renegado por supuesto y en la periferia de los periodistas porque no estudié lo que ellos estudiaron ni tengo sus tics de alguna manera ni sus prejuicios que todos tenemos después de dedicarnos cinco o seis años a una disciplina entonces yo creo que vivir en la periferia de esas dos ha entregado una mirada distinta y que para mí ha sido valiosa si se quiere y como te digo una herramienta importante para ejercer como periodista bueno y uno oyendo tu presentación veía pues hay como ciertos toques medio poéticos y obviamente pues alusiona algunos escritores y filósofos y pensadores sobre quienes ahora nos referiremos en algo ganaste un premio departamental de poesía estuviste jalándole a la poesía pero como que abandonaste ese género ¿cuál es en medio de esta librería y este olor tan característico de los libros a qué te estás vos escribís columnas pues seguís escribiendo indudablemente y hablamos de Universo Centro pero digamos a qué tipo de literatura te apasiona qué estás leyendo qué te suena entretenimiento o simplemente algo que te alimente pues yo creo que el periodismo ha terminado absorbiendo algunas cosas entonces uno termina leyendo cosas no a las que está obligado pero que su trabajo lo llevan a eso entonces si vos me preguntas por ejemplo el último libro que leí o el que tengo más cercano en la mesa de noche es un libro sobre la extradición en Colombia que acabó de publicar María Elvira Samper y que da cuenta de nuestra historia de los últimos 40 años o sea esa figura de la extradición da cuenta de la historia colombiana de los últimos 40 años entonces libros como esos van llegando como que se arruman llegan sin uno querer porque esas mareas van llegando a la casa mandan y uno se relaciona mucho con lo que uno hace todos los días entonces uno los coge como por curiosidad y por utilidad pero también por supuesto tengo mis aficiones ya literarias entonces no sé lo último fue que leí ese libro de Padura el cubano no me acuerdo como se llama en este momento el libro es un libraco de este tamaño una novela como de un grupo de amigos en La Habana cuando ese régimen se está no desmoronando porque siempre se ha estado desmoronando pero lo que se está desmoronando es como la credibilidad de esos amigos en ese régimen ellos poco a poco se van dando cuenta que sus creencias y sus cosas en lo que eso marcaba se están desapareciendo y entonces ahí desaparecen los matrimonios las amistades las lealtades políticas empiezan entre ellos las traiciones ese es el último libro como de ficción que me leí de Padura y otro que me acuerdo en este momento es un libro que es una especie de curiosidad si hablamos de poetas es un libro de Wislava Zimborska que fue premio Nobel una poeta polaca pero es un libro muy gracioso porque ellos tuvieron ella y unas amigas tuvieron una revista de poesía sobre todo mujeres y publicaban en la revista las cartas que le mandaban a la gente que mandaba sus poemas o sus cuentos rechazando los textos y entonces son de una inteligencia de una mamadera de gallo de unos consejos son como unos aforismos pero es impresionante yo veo eso como editor de Universo Centro y yo digo nosotros deberíamos tener una sección parecida una rechazando textos poder escribir semejantes aforismos con esa gracia no dice esa vieja esa vieja es un genio completamente hablando de poesía no son poemas pero parecen y no te ha motivado dijéramos ahora que hablábamos precisamente de la poesía escribir en prosa seguir un poco ahí aunque pues la comparación es odiosa obviamente pero no dejarse ganar de Alejandro así como en el fútbol pues si pues yo escribo también digamos fuera de las columnas escribo crónicas ahí para Universo Centro más como más centrado en el periodismo en un momento yo me fui a vivir a Cuba un amigo estaba viviendo en Cuba y yo me fui tres meses a vivir allá en un momento con la idea de como jugando al escritor y con la idea de escribir ficción pero no sé eso nunca eso nunca cuajó del todo y vos sabes uno termina metido en el mundo del día a día y termina trabajando con otro tipo de cosas a mí me gusta también yo tengo por algunos ensayos y cosas de ese tipo pero con el tema de ficción yo renuncio a eso absolutamente además uno a estas alturas de la vida eso no aprende si eso lo oro viejo no da la pata olvídese pero la escritura siempre siempre estará ahí siempre estará ahí uno no tengo esa vaina de publicar porque necesito publicar un libro es importante tenerlo no sé qué no yo hago mis cosas con tranquilidad con calma ese oficio de editor me parece que es un oficio muy bacano y es es una forma de escribir de manera conjunta y es una forma de escribir con otra gente es una forma de no firmar de estar un poco detrás y eso me ha parecido muy bacano ese oficio llegué ahí por casualidad porque empezamos a hacer el periódico y bueno quién lo va a editar no pues cuál edítelo usted usted el editor y desde el principio lo he sido y ha sido un oficio que he ido aprendiendo poco a poco y que he ido aprendiendo también a a valorar mucho entonces no me desvelo diciendo tengo que tener un libro tengo que sacar esto lo hacemos con tranquilidad y de música ¿qué te gusta a vos? ahora veníamos en el carro y yo te decía estos son mis noticieros y estábamos ya en un concierto de Rachmaninoff ¿qué música oís cotidianamente? yo soy un melómano muy pues soy muy mal melómano hace poquito no sé quién me decía yo creo que es el peor DJ que a mí me dice pone una canción y no pone la voz pone la voz yo fui muy pues en mi época de colegio de universidad éramos rockeros pues y medio punes el pogo y toda esta vaina en el final del colegio nosotros nos tocó la goma del rock en español que estaba llegando aquí los primeros conciertos entonces nos metimos mucho por ahí así que oigo rock por supuesto clásico de clash y digamos eso son como la seña principal pero no soy así un melómano que yo diga bueno estos son mis gustos estos son mis discos estas son mis canciones incluso Caracol Radio tiene un programa que se llama Mi Banda Sonora y uno va y cuenta un poco su vida con sus canciones a un poquito me invitó el hombre que lo hace vamos a hacer Mi Banda Sonora y yo no me enredas me toca entonces hacer una lista y no 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 después cuando cuando lo organice la hacemos así que soy muy crossover bueno hay algo pues de lo cual no podemos evitar hablar y lo tocamos ahora un poco tangencialmente redes sociales y sistemas de de información al principio cuando empiezan a surgir ellos yo me acuerdo Facebook por allá en el 2007 cuando se empieza a ver el potencial de esas herramientas y se tomaban un poco como muy a la ligera muy deportivamente como formas democráticas de obtener la información no dejar manipular etcétera pero vamos viendo que eso está ha ido adquiriendo una dimensión un poco yo diría catastrófica en el sentido descontrolada muy caótica muy caótica sobre el manejo de la información y sobre el acceso a la información y lo estamos viendo pues como a través de eso es como utilizando una expresión matemática ley de los grandes números empiezan a generar como polarizaciones claro muy a la manera que ocurrían digamos cómo se manejaban los medios en la primera mitad del siglo pasado y pues que dio origen a guerras etcétera entre ellas la segunda guerra mundial etcétera y hoy estamos viendo yo diría pues por lo menos en mi caso con mucha preocupación a los niveles de polarización que hemos llegado en nuestra sociedad no solo en Colombia sino a nivel mundial y estamos viendo pues por ejemplo que como ese poder digamos que subyace detrás del manejo las redes y quien realmente le saca el mayor provecho a eso empieza como a dominar ciertos sectores de opinión y podrá caer pero en un dominio del mundo vos como ves eso es decir fake news estamos en un mundo de amarguras de rechazos de polarizaciones uno escribe un twitter vos escribes un twitter y te caen 500 comentarios absolutamente desagradables en fin como ves eso es que yo creo estamos más conocemos más nuestros antagonismos que nuestras filiaciones estamos más pendientes del antagonismo y de quien a quien podemos enfrentar que de quien podemos estar cerca por una idea o por cosas de ese tipo ahorita hablabas del caos que generan esas redes sociales y demás y cuando uno ve el tema de los algoritmos pues uno dice no es que no es un caos es una cosa manejada de una manera tan sistemática de una manera tan entre comillas inteligente que no es un caos sino que no entendemos entonces esos algoritmos terminan guiando a la gente hacia donde pensar y lo que han explicado muchas veces y es nos crean una burbuja usted simplemente piensa una cosa y ese algoritmo lo va llevando y lo va juntando con gente que piensa exactamente igual entonces uno termina metido en una burbuja rabiando con un mismo su misma tribu su misma gavilla rabiando contra otros y usted cree que ese es el mundo y en realidad hay otro completamente distinto ahí hace poquito no sé qué escritora decía ya las peleas por filiaciones políticas entonces digamos de manera presencial solo se dan en la familia que es donde puede haber gente que piensa distinto demás estamos exactamente los mismos en un mismo grupo rabiando contra otros que no conocemos y con los que no nos encontramos entonces es increíble que una vaina no sé de inteligencia artificial de algoritmos de no sé qué nos termine guiando como estamos pensando una cosa de de ciencia ficción absolutamente y qué pensar en qué ir a acabar eso nos tocará ver algo algún fin en eso y de pronto nosotros no yo no pero uno sí se pregunta qué pasará con las generaciones que vienen yo lo veo muy difícil de controlar yo lo veo muy muy difícil de controlar yo creo que de alguna manera los medios pueden ayudar si ganaran un poco de de legitimidad otra vez porque también ese es uno de los problemas los medios han perdido legitimidad y la gente ha ido a buscar la información y a buscar las noticias en otras partes y han terminado encontrándola yo creo que en sitios peor que los medios tradicionales peores que los medios tradicionales entonces yo digo si los medios ganan un poco de legitimidad otra vez eso se puede corregir de alguna manera o limitar corregir no limitar de alguna manera y algunos de los grandes medios la han ganado la han vuelto o la han recobrado porque lo demuestra digamos sus posibilidades económicas en este momento los periódicos perdieron los grandes medios perdieron plata durante 10 12 años y con pequeñas suscripciones ahora han vuelto a sus niveles digamos financieros normales y eso demuestra que hay una gente dispuesta a pagar por una información que es trabajada de una manera distinta que tiene filtros que tiene comprobación de hechos y demás yo creo que ahí puede haber por eso los medios tienen ese gran reto de volver a ganar legitimidad y de volver a ser líderes en esa creación de en esa revisión de los hechos y si se quiere en esa creación de opiniones pero es bien complicado es bien complicado porque si uno piensa que vía redes sociales se puede manipular la elección en la democracia más grande del mundo en Estados Unidos vía este tipo de cosas usted puede meter mano en la elección presidencial entonces es una herramienta bien pero bien poderosa y miremos y miremos aquí simplemente lo que pasó con la elección con Rodolfo Hernández yo creo que la llegada de Rodolfo Hernández a esa segunda vuelta tiene que ver con un manejo de esto y con una personalidad digamos del hombre que vendía que vendía para muchos que lo permitía sí pero uno ve lo que decía la gente que manejó la campaña y en este caso vía WhatsApp vía WhatsApp que le daba una posibilidad de conversación digamos más horizontal y él mandaba un grupo de WhatsApp en Granada Meta y le hablaba a habitantes de Granada tal cosa y la gente sentía que tenía una familiaridad distinta ahí entonces uno se da cuenta son herramientas de un poder gigante así es estamos hablando con una persona que aparentemente pues se se rompe con muchos esquemas como diríamos hoy muy disruptivo es muy poco común verlo en una sociedad como la nuestra pero es una persona digamos también como aplomada en cierto sentido es padre de una hija que entiendo que le jala al voleibol y me imagino que has sido entusiasta de ese deporte también a través de tu hija y pues con una relación de pareja pues muy estable de muchos años y bueno y ahí lo tenemos hay una pregunta final Pascual para despedirnos es en esas ceremonias de grado en todas las universidades siempre hay alguien de afuera o en muchas de ellas alguien de afuera que les da consejos a los graduandos y les dicen mire hoy están empezando una nueva etapa de su vida estamos arrancando y más o menos cómo desempeñarse hacia el futuro qué es lo que se van a encontrar etcétera etcétera decías vos eso depende de cada cual y es rompan no necesariamente tiene que estar enmarcado por un diploma sino ser mucho más disruptivo y abrir y romper con muchos paradigmas que a uno le traza a la sociedad yo fui un graduando extraño porque yo me gradué por ventanilla porque me dio mucha dificultad hacer mi tesis porque yo ya estaba en otro cuento ya estaba en otro cuento entonces mi tesis como abogado yo decía que voy a escribir ya mi tesis como abogado incluso uno de los profesores me dijo no si usted está en el periodismo escriba unas crónicas coja tres tutelas bien importantes significativas no sé qué y vaya y haga la crónica haga la crónica de esas tres novelas y eso terminó siendo mi tesis y me gradué ya como un año y medio después de haber terminado las materias pero siempre hay siempre hay profesores que a uno lo marcan sobre todo sobre todo de sus profesores que muchas veces más que el consejo y no sé qué es la actitud siempre hay profesores que se salen también un poco del molde y son capaces de crear como una empatía distinta y después de clase como que aprendes más más de lo que aprendiste en la clase entonces yo tuve tres o cuatro profesores uno de derecho y los otros digamos en el tema de filosofía que yo creo que sí marcaron marcaron mucho esas enseñanzas que decís de salirse un poco del cuadro de mirar de una manera distinta casi que desdeñar muchas veces la academia más cerrada porque muchos profesores son disidentes de alguna manera y le enseñan a uno por ahí entonces yo creo que ahí fue donde quedaron algunas cosas incluso también porque ahí también vi clases en los Andes también vi clases de poesía y recuerdo por ejemplo a Piada Bonet la poeta colombiana fue profesora mía y creo que eso también marcó y fue empujando a cosas distintas bueno pues yo creo que temas para conversar Pascual hay muchísimos nos quedaríamos hablando horas y horas el tiempo pues es limitado pues no me queda más que agradecer tu presencia acá haber aceptado la invitación de estar en las ceremonias de grados y bueno que sea en otra ocasión y aquí entre otras cosas los papeles se invirtieron sí claro porque más de una vez estabas vos en esa posición del otro lado exactamente es para que veas cómo se siente uno cuando lo entrevistan muchas gracias y pues en otra ocasión nos volveremos a ver muchas gracias muchas gracias por la invitación y creo que intentar un discurso de grado siempre será un reto y como digo ya al principio una posibilidad de mirar hacia atrás de recordar cosas de uno en los tiempos universitarios y en los tiempos de esa efervescencia bueno pues muchas gracias y Gracias por ver el video.